Voy a hacer un video para que ustedes vean, yo estaba limpiando todas estas bolas que están aquí, miren para acá, estas bolas que están aquí, cada bola vale 5 pesos, miren que maravilla de bola, miren, estos son tiros de bola, estos son cagaleches, un cubo de bola aquí también, bolones antiguos, tiros y más tiros, miren que cantidad de bola, cada bola de estas vale 5, 10 pesos los tiros, estas bolas eran mías y de verdad, y aquí jugaban bola todos los muchachos de La Buenera, jugaban bola, Guarniel, Marlo, El Bolo, Liliana, los hijos de Emilio, Giancarlo, todos los muchachos aquí de La Buenera jugaban bola los sábados, llegaban el sábado y sacaban la bobita para la playa, y entonces hoy estaba limpiando esta bola y recordando a mi hijo Guarniel y recordando a todos esos muchachos que jugaban aquí y amanecían aquí todos los días, en honor a ellos, en honor a a mis amigos de Guarniel, que los extrañamos bastante, miren sus culos, aquí miren, 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 miren para acá, miren, miren, miren para acá, miren, miren, Miren para acá, miren, miren para acá, miren, miren, para que tire bola con tu papá, coge bola, coge bola, ya, mira ¡Libertad a todos los muchachos que jugaron ahí! ¡Libertad a mí! ¡Libertad a mí! ¡Libertad a todos los muchachos que jugaron ahí! 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 Padre, Vida y Libertad Ciérran